Raimundi, estaba Gustavo López de la Secretaría de Medios de Comunicación, estaba la diputada Vázquez, estaban organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, estaba Tatía Almeida, estaba Estela Carlotto, el CELS, bueno, había mucha gente, Pérez Esquivel, y una gran cantidad de periodistas a mí me tocó tener al lado, justo en esa conferencia de prensa, grabando al lado del micrófono, a la periodista Sandra Russo, que la única vez que dijo algo al respecto, fue esa noche en 678, cuando volvió, solamente manifestando que no estaba de acuerdo con que no estuviera incluido en la agenda del día de 678, el tema de la represión en la Comunidad de Comunicación. Luego, nunca más tocó el tema. Pero doy fe que estaba al lado mío, levantó toda la información. Allí, la mayoría de los periodistas que estábamos, grabamos por completo todo el relato de Félix Díaz. Ese relato no salió publicado completo, en ningún lado, salvo mi programa de libro, que lo publicamos en dos días, porque era extenso, dos veces, y lo subimos al blog. Y cuando empezamos a pensar en el libro, dijimos, ese relato es clave, porque es el documento inicial, el punto de partida, de alguien que acababa de vivir una situación que es violación a los derechos humanos. Entonces, transcribimos todo eso y forma parte del arranque del libro. Conversando esto con Osvaldo Bobayer, y no estando muy seguro de publicar todavía el libro, y dándole vueltas a la cosa, me dijo, mirá, el problema que vos tenés es que vos seguís pensando que lo que vos hacés son notas periodísticas. Y si vos los articulás en un libro, esas notas periodísticas pasan a ser documentos históricos. Y esos documentos históricos le van a permitir a generaciones futuras comprender cuál fue el escenario, si están bien presentados, cuál fue el escenario en el que se desarrolló esa lucha, y cuáles fueron los matices que tuvo que enfrentar el pueblo durante esos dos años y medio, tres años, porque esta charla se dio cuando iban más o menos dos años. De más está decir que para mí, personalmente, Osvaldo Bobayer es un maestro que valoro mucho, y así como en el primer libro fue el impulsor para que lo editemos, fue el que nos levantó el pulgar y esperamos un año para pensar en editarlo hasta que él nos escribió desde Alemania, en este segundo libro apenas dijo eso, nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar en recopilar todas las notas que habíamos hecho para distintos medios y que fueron levantadas por distintos portales y todas las notas que yo le había hecho a Félix Díaz, que ahí hubo un gran trabajo de recopilación y de transcripción, pero también de selección, porque lamentablemente, como el problema continuaba del mismo modo o agudizándose, muchas de las notas eran repetitivas, se arrancaban del mismo modo, seguimos pidiéndole a la señora presidenta, seguimos, entonces parecía publicar todo eso 20 veces, algunas repeticiones dejamos, porque tenían un contexto, pero hubo que hacer también ahí un trabajo de preselección importante, a quien también le debo agradecer a mis amigos de la tribu, de los programas que conducimos allí, que me han ayudado bastante, en los momentos de duda han sido los que corrigieron una y otra vez el material y me decían y este por ahí, fíjate, y me marcaban en rojo cosas que yo volvía a preseleccionar. Este libro habla de los últimos tres años de la lucha con. Los dos libros son bien distintos, sin embargo, hablan de lo mismo. Hablan de cómo un pueblo es invisible adentro de una nación. Y si lo tomamos como símbolo, tendríamos que decir que hay más de 36 pueblos en Argentina que son invisibles adentro de la nación argentina. Habla de cómo querer expresar las necesidades cotidianas de violaciones o menores, de muertes. Aquí están los relatos periodísticos, por supuesto, de cada una de las muertes que se sucedió a lo largo de estos dos años, casi tres años. Porque hubo muchas muertes y hubo muchos ataques y hubo muchas cosas que no terminaron en muerte pero que estuvieron cerca. El mismo carayé Félix Díaz sufrió un atentado. Todas esas cosas las fuimos relatando en su momento con la urgencia que tiene la nota periodística. También le presentamos en la feria del libro, cuando presentamos este libro, a modo de excusa, le presentamos a Félix Díaz a Félix Díaz que no había podido pasar por el acante. Y yo los presenté en la feria del libro. Félix siempre quedó muy agradecido con eso porque a partir de allí ellos trabaron una entrañable amistad muy solidaria y muy fraterna. Y Osvaldo Bayer no es un detalle menor en esta lucha con porque su influencia en el campo intelectual de la Argentina y en el desarrollo periodístico del continente y de Europa hace que sea una palabra autorizada para levantar la voz y cada dos por tres incluso en aquellos lugares donde se puede donde está vedado hablar de los com por caso página 12 Osvaldo Bayer cuelan en sus contratapas algún verso algún renglóncito sobre Félix Díaz y sobre la lucha de sus problemas. La otra persona que fue clave para este libro pero más clave para la lucha de los com es Nora Cortinias. Nora Cortinias además de estar en la contratapa del libro yo quería en realidad que hiciera la contratapa y me dijo no ¿por qué voy a hacer solo la contratapa? veníte a la casa de las madres y hablamos y vos después lo transcribís poné todo lo que te digo eso sí entonces levantamos un testimonio que yo creo que es una muestra de coraje civil porque allí ella habla de todo y realmente ella acompañó también desde el primer momento después de aquella reunión del Savoy que yo les contaba con casi 400 personas la segunda reunión fue a los 8 días en un teatrito de la calle Florida y ahí nos cruzamos con Alicia convocados por Amnesty claro convocados por Amnesty y allí solo éramos ya a todo a todo trapo 45 o 50 personas ya había ahí una decisión política tomada respecto de qué hacer con el pueblo eso estaba claro ya no estaba Delía no estaba Sabatella no estaban algunos organismos de derechos humanos pero sí llegó una carta de solidaridad de Nora Cortini a Cienta Baravalle y bueno y a partir de allí ellas fueron a la comunidad acompañaron todos los procesos y se transformaron en una de las ejecutantes de la mesa de garantes frente al gobierno nacional para que a esta comunidad no les suceda nada más y aún así tuvieron que padecer varios muertos varios de ellos adolescentes y niños vale la mención ¿por qué en el marco de una jornada o una semana de la no violencia es importante hablar de esto? porque cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando de un Estado que no respeta los derechos humanos es cierto que en la Argentina se hicieron un montón de avances respecto de la lucha respecto de los derechos humanos pero en algunas parciales cuestiones es cierto que algunos genocidas terminaron presos y todos los festejamos y es cierto también que todavía con eso falta y se está siguiendo pero también no tenemos que callarnos que sigue habiendo muchísimos casos de gatillo fácil a manos de la policía en todas las barriadas pobres de la Argentina y que cuando esas barriadas pobres encima son comunidades originarias el caso es diez veces más grave tres o cuatro anécdotas para ilustrar esto que decimos en la ciudad de Castelli algunas de las fotos que circulaban por ahí eran de allí lo pude ver yo no hace falta que nadie me lo cuente se hace como en todos lados la vuelta al perro en cierto momento del día sale todo el mundo a dar vueltas allí algunos en sus motitos y otros en bicicleta muchos de ellos en cuatro por cuatro para el que nunca estuvo en Castelli lo vamos a presentar así medio brutalmente pero hay un gran hábito los blanquitos o blanqueados de Castelli son casi todos descendientes de alemanes eslavos y algún que otro ruso así que son bien blanquitos y el resto son indígenas en el medio hay criollaje como ellos ¿qué pasa? en esas vueltas al perro uno de los hábitos que más se instaló entre las camadas de los chicos veinteanieros que salen con sus camionetas cuatro por cuatro hay mucha circulación de droga simple entonces suelen andar marihuanados y tomando cerveza arriba de las cuatro por cuatro en la vuelta al perro como no va a mucha velocidad casi no hay riesgos de choques y esas cosas pero el chiste está en sacar palos de béisbol por la ventanilla de la camioneta y pegarle al primer indio que anda en bicicleta cerquita de ellos los palazos van a la altura de la cabeza el chiste está en tumbarlos y que no se levante que hace la policía levanta a los indígenas los aparta de la calle y los detiene por ebriedad los mete dos días en el calabozo y en muchos casos aparecieron sus bicicletas y algún celular viejito que tienen vendidos o revendidos en el pueblo cuando nosotros hicimos una denuncia al respecto de esto lo hicimos a través de la gente de Correpi en Chaco tuvimos que enfrentar un proceso judicial el poder político del lugar no acepta que eso pasa porque son sus hijos los que salen a dar vuelta en la calle y en esa localidad que hoy sí forma parte del mismo riñón que el gobierno nacional pero que esto yo lo empecé a ver cuando era una intendencia de características políticas distintas no se puede hablar de uniformidades en términos políticos acá no importa quien está al frente de la intendencia de la gobernación hay un patrón de conducta entre los que son distintos y quieren mantenerse como distintos en Villa Rio Bermejito la cosa es peor porque el intendente es racista y dice abiertamente en los medios que el problema de Villa Rio Bermejito son los negros este señor Hefner es un delincuente que ya está enfrentando cuatro o cinco procesos parecido al caso del gobernador Infran por discriminación y racismo pero la justicia nunca llega más arriba todavía hace poquito anduve hace quince días anduve por Miraflores hay dos hermanos ruichís que se animaron no a denunciar sino a señalar a medios de comunicación que se acercan hasta el lugar en ese caso estábamos nosotros pero había gente de la agencia Walsh también sobre las famosas pistas de aterrizaje que se supone que son clandestinas pero están a la vista de todos donde bajan los avioncitos todo el tiempo con esos pastitos que les venden a los chicos ahí y algunos polvitos blancos ellos se animaron a mostrarnos las pistas y esos dos hermanos hoy están procesados ellos por narcotráfico desarmaron una causa ese es el nivel de violación de derechos humanos que tienen los pueblos son pobres distintos su lengua es discriminada imaginen esto no pueden ponerle a sus chicos nombres en Com o en Wichy los chicos Com se llaman Brian Jonathan hay un Elías que siempre que me ve yo lo vi crecer desde chiquito porque lo teníamos en el merendero tenía un año es un terrible el mogoso es una bestia pero tiene 7 años ahora 7, 8 años y canta rap en Com ahí en la ciudad de Castelli está en el barrio Quinta 4 creo que es sí, Quinta 4 y cada vez que me ve porque yo le decía tocayo y él no sabía qué quería decir la palabra y entonces cada vez que me ve me dice tocá, tocá tocá, tocá tocá que yo canto ahora es un absurdo pero es así sus nombres o sea su lengua está vedada en los territorios todas estas cosas son las que se arreglan no tener agua es un derecho humano elemental del cual el Estado tiene el compromiso para con cada ciudadano que habita el territorio sin embargo hay un desentendimiento muy grande el tema de los documentos no solo es cuestión del Estado sino también cuestión vinculada al entorno y esto es un capítulo digno de mencionar también el racismo que hay alrededor de ellos es muy feroz pero muy feroz de hecho es la mano desocupada son como las aves de rapiña que se van quedando con los espacios y con los territorios donde montan sus ranchitos los criollos después que son los territorios aborígenes a fuerza de ser mano de obra barata los medios de comunicación locales gatillan sobre el distinto todo el tiempo y gatillan mal con los punteros de turno y entonces el criollo que llegó ahí como un pobre muchos de ellos venidos incluso hasta del Paraguay en el caso de Formosa en el caso del Chaco venidos de la zona de Santiago del Estero o de la zona norte del Chaco más arriba de Nueva Pompeya del Impenetrable llegan como muy pobres al lugar son iguales a los aborígenes en el lugar o al indígena pero ¿qué sucede? los medios de comunicación gatillan sobre ellos que van generando enemistad y en esa enemistad ganan los políticos los punteros políticos que sacan beneficio de eso después porque van arreando gente pero también van generando que algunos se pasen de roca por eso algunos criollos terminan matando hermanos o hijos de hermanos en lo que puede ser una pelea demasiado salvaje donde 30 o 40 chicos blancos terminan matando a uno o a dos como en el libro hay un relato de los tantos casos de estos que mencionamos eso en Villa Río Bermejito sobre Imer Flores yo conocí a la familia 12 años también lo mataron entre 4 adultos a trompadas y palos a la salida de un festival a priori uno diría no entra en ninguna cabeza que 4 adultos agarren un chiquito de 12 años a los golpes pero en esos lugares es lo cotidiano las chiquitas con a los 12 13 años pueden estar sujetas a violaciones pero a que no saben donde suceden las violaciones en las comisarías y cuando se ejercen las denuncias como pasó en Laguna Nanier como pasó en Juárez lamentablemente el problema se traslada de vuelta a los hermanos porque son castigados aquellos que denuncian entonces no solo peoran en las chiquitas de la comunidad sino que además procesan golpean y hasta pueden llegar a matar a su papá a su hermano o a quien levantó la voz este es el cuadro de situación yo hoy me había propuesto arruinarme la noche porque está bueno no empezar la semana de la nueva violencia ¿por qué va a empezar la semana de la nueva violencia cantando como piensan ustedes? si es un cuadro de situación después tienen toda la semana para remontar esto yo me voy pero pero me parece y esto si fuera de broma que independientemente de lo trágico que resultan todos estos relatos me parece que es importante involucrarse me parece que hacernos los distraídos con estas cosas porque la gente vive a mucha distancia o porque no los conocemos tal vez no nos ayuda a nosotros nos estamos perdiendo una parte de nosotros ellos son nosotros y nosotros somos ellos esa es la verdad nosotros nos hicieron creer por lo menos en el caso que tengo antecedentes venidos bastante de los barcos en términos generales nos hicieron creer que bajamos de los barcos pero la universidad de buenos aires hace poquito demostró que el 63% de los argentinos tenemos alguna gota de sangre indígena e incluso aquellos que no la tenemos que yo no lo sé mi árbol genealógico la verdad si la tengo o no pero si la tengo es una gota muy chiquitita tenemos que ver con la centralidad y la espiritualidad de esta tierra tenemos que ver con esos 70 millones de habitantes que mataron en estos lugares tenemos que ver con eso ahí está nuestra raíz estos somos y al negarlos y con esto no voy a decir nada nuevo para gente que son muy entendidas en esto de la cuestión existencial pero al negarlos nos estamos negando una parte de nosotros una parte de riqueza de nosotros porque está toda esta cosa que contamos que es social y que es transformable pero está la otra la de la espiritualidad la de la trascendencia pensemos que son comunidades que superan miles de años y en estas condiciones los últimos por lo menos 500 años entonces yo siempre termino planteando esto ¿no? ¿por qué uno se haría un auto boicot a su propio desarrollo? ¿por qué negar una parte de uno? ¿por qué negar esa parte que nos permite la diversidad de lo que somos pero expresada en reflejarnos en los otros? acá nos entendemos todos tenemos todos los mismos códigos más o menos gente de ciudad de una de otra con un cierto perfil o un cierto patrón de educación pero les puedo asegurar que ponerse en juego con el distinto sintiendo que es parte de uno a uno le hace reconocer rincones que uno no tenía conocidos de uno y eso es sumamente saludable si queremos explorar los caminos de la no violencia si no me parece que la no violencia puede terminar en un territorio de dogma y los dogmas en general terminan en algún eslogan publicitario por lo menos en el mundo en el que vivimos y alguno lo termina comercializando lo cual sería por carácter transitivo decir que quizá alguien termine haciendo negocios con nuestra vida algún día sería un rasgo de estupidez humana pasar por estos territorios y no aprovecharlos al máximo eso es lo que les quería contar en términos de experiencia sin intentar aburrirlos pero bueno son muchos años y obviamente dejamos fuera millones de anécdotas millones pero pero me parecía sustantivo levantar eso si queremos construir la no violencia no nos olvidemos de los pueblos originarios porque allí allí hay raíz de no violencia y perdernos eso sería como estar caminando por un sendero que ya caminaron los más antiguos de los antiguos sería un rasgo de estupidez donde nada cometeremos errores y perderemos mucho más tiempo para modificar un sistema social que a las claras necesita ser transformado gracias de verdad disculpen si les salió una noche gracias aplausos Gracias.